hola qué tal bienvenido bienvenida a una nueva clase en esta en concreto vamos a hablar de botones en esta y en la siguiente porque hay botones para rato no hay botones de muchos tipos ya hemos visto algunos hemos visto el icon botón botón icon menú botón icon del menú de abajo hemos visto el floating action botón bueno vamos a combinarlo vamos a jugar con ellos vamos a ver otros tipos de botones como race botón bueno y más y lo que quiero que hagamos es que construyamos una aplicación en la cual vayamos añadiendo los botones los botones para qué sirven dentro de una aplicación bueno los botones son los que dan funcionalidad a la aplicación y permiten que el usuario se mueva de uno a ellos de uno a otro vaya realizando distintos tipos de acciones o pueda manejar la aplicación de alguna manera no con lo cual vamos a ver tipos de botones estaba mirando a ver si tenía el micro lo tengo no es la primera vez que luego nos sale el audio y tengo que repetir otra vez el vídeo que el vídeo sea de 40 minutos pues tengo que volver en fin se está grabando el audio y se está grabando el vídeo bueno botones y lo que vamos a hacer es partir de un proyecto semi vacío en el que ya vamos a utilizar bueno todo lo de mystate y todo eso lo vamos a dejar ya puesto lo único que vamos a vaciar es el return de la página home que vamos a devolver vamos a meter ahí un scaffold simplemente y luego pues vamos a ir jugando con él para para ir añadiendo todos estos elementos y lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer ya bien tenemos aquí en nuestro código botones se llama el proyecto y lo tenemos ahora mismo vacío no título de título del proyecto botones app y le paso el título botones bueno aquí lo único que tenemos es un scaffold al cual le vamos a poner un appbar que ya sabemos lo que es lo que hemos manejado unas pocas veces y lo único que le voy a meter al appbar es un título en el cual va a ir un texto y dentro del texto va a ir widget.title vale y le prometemos que no es nulo bien bueno tenemos nuestro appbar y además del appbar lo que vamos a meter va a ser un floating action botón vale bueno este va a ser el primer tipo de botón que vamos a ver que ya hemos visto pero que quiero que lo tengamos ahí en cuenta vale bueno este floating action botón va a tener como siempre una propiedad on pressed que ahora mismo no va a hacer nada va a tener un hint un tooltip que va a ser pues no sé pulsa incitando a que el usuario llegue y lo pulse va a tener un icono un child que va a ser un icon de la familia icons y el botón de sumar por ejemplo con un color colors white bien y lo último que le vamos a poner es el background color que va a ser colors.red vale bien tenemos nuestro nuestro icono y ahora vamos a construir el bueno no tenemos nuestro cuerpo de la aplicación la aplicación sencillita vamos a ir ejecutando la para ir viendo lo que llevamos teniendo y lo que más le vamos a añadir va a ser un body porque vamos a jugar con el body mucho en este body vamos a tener body aquí un elemento center que también conocemos y dentro del elemento center vamos a tener cual lo que también hemos hecho que es un elemento column con sus children y van a ser los children con los que juguemos vale lo primero que va a tener este children va a ser un text en el cual el texto que vamos a poner vamos bueno este texto bueno os lo explico mientras se ejecuta la aplicación este texto lo que va a hacer es indicarnos vamos a crear dos textos uno que ponga el botón pulsado es y en el siguiente texto vamos a indicar el botón que ha sido pulsado de forma dinámica una vez más bueno aquí tenemos la aplicación botones con su botón floating action botón muy sencillito entonces el primer texto que vamos a añadir es el botón pulsado tres dos puntos espacio bien y el siguiente texto que vamos a tener va a ser un bueno el texto que vamos a tener tiene que ser por obligación una variable con lo cual la variable no vamos a venir aquí y la vamos a crear string botón pulsado un pulsado igual a en principio la vamos a inicializar a ninguno porque no va a ser ninguno y aquí vamos a ponerlo como no no ninguno botón pulsado vale para que aparezca ese texto siempre entre comillitas bien vamos a medir el los cuando el usuario pulse el botón usando dos métodos bueno un método que será variable para cada botón que añadamos y un buen método que será el mismo no en este caso el método para el floating action va a ser floating pulsado que va a ser un método sin más que va a llamar ahora sí al método que botón que va a ser el que elija el montón porque va a recibir un string el botón base porque va a recibir un string que se llame botón dentro de este botón simplemente vamos a tener un switch que va a elegir entre los distintos botones que van a ser pulsados Kc 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 por ejemplo Float Float voy a poner las tres primeras de esa de cada de esa un libro abierto las tres primeras letras de cada botón de cada nombre de botón y lo que va a hacer este método es que va a cambiar el texto botón pulsado por por el nombre del botón floating action y tenemos que hacer set state con un método aquí abro los corchetes y esto me lo llevo aquí abajo aquí abajo y punto vale bien si todo va bien y aquí llamo a que botón si no lo llamo voy a meter voy a ponerlos como privadas vale botón y así es mejor y ahora en el on press tenemos que llamar a floating pulsado bien guardamos nuestra aplicación botón pulsado es ninguno botón pulsado es floating action botón floating action floating action botón ahí va ahora sí como me gusta cuando salen las cosas a la primera bien vamos a seguir viendo botones el siguiente botón que vamos a ver es el raised bottom lo que es es un botón que tiene como una especie de relieve que tiene como una especie de sombreado y que permite una pulsación corta y una pulsación larga y vamos a ver lo vamos a meter justo debajo de este text vale que vamos a meter y antes de nada vamos a meter un padding que haya espacio para los dos padding punto esto no es así esto es edge en sets punto o ehh 20 a ver si no si no nada debajo no se sabe como se queda vamos a meter el raised bottom que por lo que veo ha sido desahuciado y ahora se llama elevated bottom vale bueno las actualizaciones suelen ocurrir te encuentras con que tu utilizaba un botón en el antaño y ahora te encuentras elevated bottom, así que ahí tenemos nuestro elevated bottom creado que obliga a añadir un método onpressed y un método children child, ¿vale? porque tiene algún tipo de hijo que puede ser un texto que puede ser un container, que puede ser lo que sea, en este caso le vamos a meter como hijo un texto que va a poner elevated bottom, ¿vale? y que en onpressed va a llamar un método que se llame pues se va a llamar void elevated bottom pulsado y que va a llamar a que botón y le vamos a pasar L porque son las tres primeras cosas de la cosa esto va a llamar a elevated 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 botón pulsado ahí lo tenemos y bueno podemos decorarlo un poquito lo primero lo vamos a ver a ver cómo se queda de márgenes porque eso a mí me tiene preocupado bueno, claro tenemos que crear el case que vamos a poner aquí un break y vamos a poner otro case a mí esto de que no se indexe automáticamente L dos puntos botón pulsado igual a ver si lo tengo todavía bien lo tengo ahí pegado a subir y break bien bueno pues si guardamos boom explota ahora no funciona ya me un poco triste ahí está elevated bottom veis cómo hace cositas cuando lo pongo el botón y puedo hacer un botón pulsado que tiene la animación y ahí lo tenéis que ha cambiado y si lo cambio lo cambio fíjate ay qué bonito empiezo a hacer cosas bueno este elevated bottom que no es raised bottom tiene on long press ¿no? el on long press pues tiene otra funcionalidad distinta tiene un hover por si queréis bueno controlar esa animación que tiene para en vez de que aparezca azul más oscuro pues bueno pues tiene varias maneras en la que podemos podemos apagar el autofocus podemos apagar cositas que pero bueno es una manera de controlar este botón que tiene como una especie de elevación y además se ve cuando lo pulsa de este elevated bottom podemos controlar también por ejemplo el estilo que tiene ¿no? ¿cómo se hace esto? le podemos poner el elemento style style ¿vale? y elegir elevated bottom no me lo estaba buscando y es porque elevated bottom termina aquí y yo no quiero que termine ahí termina aquí ahora sí style elevated bottom punto style from y ahora veis la cantidad de cosas que podemos elegirle por ejemplo una cosa que podemos ponerle es elevation que la podemos cambiar a otro número distinto y vais a ver como ahora tiene como más sombreado si lo ponemos mucho más exagerado vais a ver el cambio o hará una sombra mucho más abajo podemos controlar el color primario que puede ser por ejemplo colors punto vamos a ver un color muy chulo ámbar puede ser ámbar y le controlamos el color podemos controlar por ejemplo también el shadow color que lo podemos poner si ponemos el color en amarillo pues podemos poner el color en amarillo también o ámbar accent por ejemplo para que cambie y ahora pues tenemos ese tono más amarillo podemos cambiar muchas cosas al final viéndonos este style form y jugando con cada una de las propiedades que tenemos aquí bien vamos a cambiar de botón vamos ahora a flat bottom es parecido al elevated bottom simplemente es flat es plano no no voy a no vamos a ver el siguiente color el botón lo vamos a ver en el siguiente vídeo vale porque he mirado y llevamos ya un rato grabando así que para que no se haga demasiado larga la clase en esta clase hemos creado el código este principal que suficientemente largo es y el siguiente botón que quiero que vea lo vamos a ver en el siguiente vídeo así que nada un saludo y nos vemos ahora en un ratín